Música Música Me quemo, te quemo yo Tu cuerpo es un incendio Con mi sonido te caliento Sube, sube, sube la calor Me quemo, te quemo yo Tu cuerpo es un incendio Con mi sonido te caliento Sube, sube, sube la calor Bien moflame De la zona y cuche Yo te voy a, yo te llame el cal Bien moflame De mi concepto de Yo me apara De mi coche plan Ella es un recado de te Pa' mi me danza en la mi coche Con mi fe Que me tola la boca Y yo tu le perro de te Con si me ha visto de te Oye tu yo le dame el cal Y yo Me quemo, te quemo yo Tu cuerpo es un incendio Con mi sonido te caliento Sube, sube, sube la calor Me quemo, te quemo yo Tu cuerpo es un incendio Con mi sonido te caliento Me sube, sube, sube la calor